¡Sí, gente! ¡Regresamos! ¡Sí, que me estaban extrañando! ¡Ah! ¡Tres más! ¡Tres más! ¡Arriba alianza, carajo! ¡Vamos! ¡Adiós clásicos! ¡Fuerza, frita! ¡Fuerza! 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 ¡Arriba alianza! ¡Chocolates! ¡Chocolates! ¡Arriba alianza! ¡Arriba alianza! ¡Arriba alianza! ¡Arriba alianza! ¡Qué tan centradas sus causas! ¡Se wavelengths! ¡Han metido! ¡Han metido! ¡Arriba alianza! ¡Arriba Alianza! ¡Arriba Alianza! ¡Siguiente! Espero que hayan disfrutado de este partido y gracias a la gente que vino al estadio muy pronto estaremos en Batute que espero que nos vuelvan a ver sigan viniendo a vernos hay que llenar el estadio, nos acompañamos gracias a toda la gente que vino al día y que hayan disfrutado de este partido y ese triunfo, siempre para ustedes y que pasen un feliz Día de la Madre y todas las mamitas que vienen hoy día y que pasen un feliz Día de la Madre y que pasen un feliz Día de la Madre ¡Feliz Día de la Madre!